Hola, es un gusto saludarlos y darles a conocer un tema de interés institucional a través de Voz Universitario, el boletín digital de la Universidad Francisco de Paula Santander, seccional Ocaña. Y en esta edición hablaremos de los excelentes resultados obtenidos por nuestra alma mater, tras su participación en la convocatoria de buenas prácticas de resultados de aprendizaje, calidad y pertinencia en la educación. Sean todos bienvenidos. Dentro de la estrategia de resultados de aprendizaje, su aplicación, su evaluación y su puesta en marcha, la Universidad ha venido avanzando en la consolidación en cabeza de la subdirección académica con el apoyo de la oficina de autoevaluación y el comité de resultados, el comité institucional de resultados de aprendizaje. Aquí es importante contarles que el Ministerio de Educación Nacional lanzó una convocatoria para el reconocimiento de buenas prácticas en el ejercicio de resultados de aprendizaje. La Universidad se presentó y logramos obtener en la categoría 1 de resultados de aprendizaje e implementación de los mismos, lograr el cuarto puesto a nivel nacional en la evaluación de las buenas prácticas. Y bueno, vamos a iniciar todo el trabajo articulado con el Ministerio para dar a conocer esta estrategia que hemos venido desarrollando con la Universidad desde el año pasado en cabeza de nuestro subdirector académico, José Julián Cadena Morales. Precisamente gracias al compromiso de nuestra alma mater en la implementación de la política institucional de resultados de aprendizaje, fue posible ocupar el cuarto puesto entre 37 universidades participantes en la convocatoria. ¿Todo esto qué significa? Que nos convertimos en un referente considerando que fueron 37 instituciones de educación superior que se vinculan a esta convocatoria y el Ministerio de Educación Nacional a partir de un puntaje ponderado en el que ha organizado, verificado y validado la información registrada, las instituciones que obtuvieron un valor superior a 80 puntos, entre 100 como máximo, fueron seleccionadas. De estas 10 instituciones seleccionadas con el puntaje objetivo del Ministerio, nosotros ocupamos este cuarto lugar. ¿Qué significa todo esto? Que estaremos ubicados en la plataforma Colab como un referente institucional para todas aquellas universidades del país que consideren implementar los resultados de aprendizaje y tendrán en cuenta todas nuestras etapas en las cuales nosotros lo hemos desarrollado desde la sensibilización, la adopción, la implementación y la evaluación con el seguimiento a todos los resultados de aprendizaje en los programas académicos de pregrado y postgrado de nuestra institución. Desde la subdirección académica, la Oficina de Autoavaluación y Acreditación Institucional y el Comité Técnico de Resultados de Aprendizaje se continuará trabajando de manera conjunta con los planes de estudio en la implementación efectiva de la política institucional de resultados de aprendizaje. Y en nuestra sección Agenda Teú les comento que este viernes 12 de agosto a partir de las 2 de la tarde en el Polideportivo Institucional se realizará una jornada de integración para nuestros nuevos estudiantes. Esta actividad será liderada por la División de Bienestar Universitario. Nosotros nos vemos la próxima semana con un nuevo tema de interés. Hasta entonces.